¡Suscríbete al canal! Así que más o menos estamos ahí más o menos en el nivel ¿Pokémon de roco? Pues en principio, tipo roca Tipo roca es el tipo de roco No sé qué equipo tiene, pero imagino que tendrá un Rompardos Quizá tenga un Stilix, aunque no sea roca Quizá un Golem No sé qué más puede tener, la verdad ¿Un Agron a lo mejor? Pues podría tener un Agron No lo sé ¿Qué Pokémon pueden ser útiles en este combate? En este primer combate, pues entiendo que Garchon Que es tipo tierra, con los terremotos Puede meter bastante duro Después tenemos a Flacel con la cascada, con la velocidad que tiene Puede ir muy bien Todo X no creo Drapion quizá contra alguno en particular puede hacer algo Luxray también tiene la cola férrea Podría ser útil E Infernail tiene la Bocajaro Pero si hay que meter una buena hostia alguno, pues siempre la podemos utilizar a él Chicos, comienzan las revanchas Por lo visto las revanchas son la hostia Tienen 6 Pokémon, tienen todos con objetos equipados Y para meter, durísimo No va a ser fácil esto No va a ser fácil Vaya, al final has venido Me alegro de verte de nuevo en el gimnasio de Ciudad Pirita Desde el día que me venciste Me dedico con cuerpo y alma a pulir los puntos fuertes de mis Pokémon de tipo Roca Pero también a corregir sus puntos débiles Y me he dado cuenta de que Son lo mejor de lo mejor Pues allá que vamos Pensaba que iba a decir algo más Chicos Vamos contra Roca en esta revancha En esta revancha que no parece que vaya a ser fácil No parece que vaya a ser fácil Tiranitar Uff Empezaba fuerte, eh Empezaba muy fuerte, eh Si hubiese sacado Infernail Se la ha liado el Tiranitar este Eh, vale Chorro Arena Uff Qué pereza el Chorro Arena, chaval Qué pereza Eh, nivel 68 el Tiranitar Vale Le puedo hacer excavar Voy a ser más rápido creo yo con Frazel Sí, vamos Sí, soy más rápido Le vamos a hacer excavar Le vamos a hacer excavar Así me ahorro El recoil de Rugido Me ahorro Me ahorro el daño residual de la Tormenta de Arena Y creo que además pasa un turno de la Tormenta de Arena Que si no me equivoco son 5 turnos Crítico Uff Por eso lo he quitado tanto A ver, qué me va a hacer el Tiranitar Roca afilada A ver lo que me quita esto Ah, muy bien Me mata de otra Me mata Me mata no Me huela de otra Chas, es que es Tiranitar Eh Vamos con Garchon Vamos con Garchon Que además tiene el Velorena Igual con suerte Es capaz de Esquivar el golpe La roca afilada no tiene 100 de precisión Si es lo que hace ahora Trampa rocas Uff Madre mía Qué bien le ha salido esto Qué bien le ha salido esto a Rocco Chicos Qué bien le ha salido esto a Rocco Terremoto Son más rápidos, ¿vale? Te lo cargas Sí, ¿no? Sí, vale, vale, vale Tiranitar afuera Vale, Tiranitar Tiranitar Era un problema, ¿eh? Era un problema Plotzel me lo ha dejado tocadísimo Pero Garchon está a tope de vida Garchon está muy a tope de vida Vale Lux ahí sube Togeki sube Madre mía Así ha dado experiencia el Tiranitar Fui, flipa ¿Qué me tienes? Armaldo Armaldo Bicho roca Es que pereza Armaldo, ¿no? Bicho roca Bicho roca Bicho roca Y encima Grandes Grandes defensas El Armaldo Es neutro al tierra Es neutro al tierra Francel con cascada Le podría hacer cosas Y si no Vamos a ir con Lux hoy Vamos a ir con Lux hoy Sí Vamos a ir con Lux hoy Lo intimidamos Vale Lo intimidamos Que no viene mal Y Voy a confiar En que golpea la cola férrea Uf, las trampas rocas, ¿eh? Cuidadito las trampas rocas Vale, intimidamos a Armaldo Intimidamos a Armaldo Y a ver si puede ser Que colemos la cola férrea, ¿no? Lux hoy A ver si puede ser Claro que puede ser Ahí se va a quedar en rojo Pues se va a quedar en rojo Se lo va a aguantar ¿Qué me hace? Ah, que lo he hecho crítico Joder, tengo que pensar Lo con los críticos, ¿no? ¿Qué tiene este? ¿Vaya cidra? Sí, tiene vaya cidra Y me hace terremoto ¿Qué hace este tío con terremoto? Armaldo con terremoto ¿Pero esto qué es? Vale, Lux hoy Si golpeas la cola férrea Que tiene 75 de precisión Ganas Si no golpeas Estás muerto Ojo, también podría jugármela Bueno, jugármela Hacer un volteo cambio Y sacar a Toko X Porque si hace terremoto No me va a golpear Volteo cambio Vale, volteo cambio Cambiamos a Toko X Entiendo yo que Toko X Va a ser más rápido En el siguiente turno Y no sé qué le voy a hacer Para matarlo Porque Porque no sé qué voy a hacer Para matarlo Pero 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 sí, yo creo que podemos Que algo habrá, ¿no? ¡Hostias! Las trampas, tío Las trampas rocas Ah, y hace salmuera Hace salmuera Vale, casi mejor Casi mejor Bueno, casi mejor, no Casi mejor, no Pero mejor la salmuera Que una roca filada, por ejemplo Bueno, la idea es que hubiese hecho Terremoto y no me hubiese golpeado Vale, ¿y yo ahora qué le hago? Porque el tajo aéreo lo resiste Bueno, el tajo aéreo es neutro El tajo aéreo es neutro ¿Restaurar todo? ¿Cómo? No me jodas El tajo aéreo, a ver cuánto le quita Le quita una mierda ¿Suficiente para haberlo matado? Sí Pero una mierda Ah No, no, no ¿Qué vamos con restaurar todo? Así vamos a ser Así vamos a ser No, no, no Si así vamos a ser Yo curo ahora mismo al Floatzel Si así vamos a ser Yo curo ahora mismo al Floatzel Retirar mal todo el combate Pues mira, me va a salir bien Curar al Floatzel Porque no me va a hacer nada Aerodactil Vale Floatzel Curado Se va por fin la Tormenta de Arena Cosa que agradezco Y ahora este Aerodactil Me va a meter un ataque de tipo roca Lo sabes tú Lo sé yo Lo sabe todo el mundo Me va a meter un ataque de tipo roca Me vas a meter un ataque de tipo roca Y yo voy a sacarte A Garchon Sí, yo creo que sí Yo creo que sí Garchon resiste bien el ataque de tipo roca Después ya veré lo que hago Pero sí, yo creo que Garchon Yo creo que Garchon A ver qué le podemos hacer a este Aerodactil Ojito al combate Que te cambia de Pokémon Te cura Te no sé qué Cuidado Cuidado Está interesante esto Roca afilada Vale Sabía que iba a hacer un ataque de tipo roca Lo aguantamos Yo diga que bien Y ahora la cosa es Guerra dragón o triturar Guerra dragón tiene el estapa a favor Vamos a hacer guerra dragón Roca afilada Es más rápido de Aerodactil Me ha hecho crítico Sí, me ha hecho crítico Sí, me ha hecho crítico Muy bien Qué fuerte Guerra dragón No lo va a matar No lo va a matar Podrías fallar una roca afilada No tiene 100 de precisión Respiro ¿Cómo? ¿En serio? Creo que se va a quedar un PS Creo que no lo voy a matar A no ser crítico Creo que no lo voy a matar Se queda un PS Se queda un PS El Aerodactil Y el guerra dragón Roca afilada No falla la roca afilada No, no fallas la roca afilada No fallas la roca afilada Me ha hecho crítico otra vez Me ha hecho dos críticos de guerra afilada De roca afilada Me ha hecho tres roca afilada Ha golpeado las tres Y me ha hecho dos críticos Oye Qué canteo, ¿no? Oye Oye Puedo ver, chaval Puedo ver con el Aerodactil, tío Y ahora va a salir Arnambal Flapzel 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 Wow Qué combate Me está encantando Me está encantando el combate Y la idea es evidentemente Ya lo estáis viendo Que no me debilita ningún Pokémon Podría dejar que me debilita alguna vez Y después ir con Con turno libre Pero no No es eso La idea es Reventarlo con todos Aguantando con todos Eh ¿Me va a aguantar la cascada del Armaldo? Probablemente Probablemente No voy a hacer Excavar Excavar es neutro Pero no voy a hacerlo Porque me voy a sacar a terremoto Y lo liemos Cascada, cascada No creo que lo mate de una Voy a necesitar al menos dos Ah Se ha quedado cerca Se ha quedado cerca Pero ya me imaginaba Que iba a necesitar dos De todas formas Estoy casi a tiempo de vida No me voy a matar de un golpe Roca afilada No me voy a matar de un golpe Wow Eh Escavar Necesito hablar todo Vale Ha curado Ha curado Esto me permite a mi ahora Una curación No está ni tan mal Vale Más de la mitad de la vida Curamos ahí un poco Otra que escala Poco rápidos Y armando fuera Armando fuera Y tengo una curación ahí pendiente ¿Vale? Vale Tengo una curación pendiente ¿Y cuántos me quedan? Ya le quedan tres Pokémon creo ¿No? A lo fácil Sigue vivo ¿Verdad? A lo fácil Si no me equivoco Sigue vivo Probopass Roca 0 Probopass Probopass No tiene robustez Le voy a hacer una Abocajarro Probopass No tiene robustez Abocajarro lo mato No tiene robustez Probopass No tiene robustez Ni de coña Y ahora 68 No tiene robustez Ni de coña Le quedan tres Pokémon Pues después de este Van a ser dos Abocajarro Tiene robustez Tiene robustez Ah no No tiene Ah no Tiene una banda focus Ah tiene una banda focus Claro No tiene robustez Yo sabía que no tenía robustez Este Pokémon Pero tiene una banda focus Joya de luz Evito el ataque Inferno Y bueno a ver La joya de luz No me habría matado También hay que decirlo No me habría matado Voy a hacer puño incremento No me habría matado La joya de luz No me habría matado La joya de luz Porque además Creo que la joya de luz Es neutral Inferno Que es tipo lucha Vale Probopass Fuera Un problema menos Quedan dos Y de los dos Creo que Aerodactyl sigue Ahora mismo No sé si me he cargado La Aerodactyl o no Vale Tiene Relicant Roca Agua A ver Podría seguir con Infernape Lo que pasa que Claro Me meto una hostia En Relicant Y Lo mismo Infernape No lo cuenta Pero me he subido Al ataque Me he subido Al ataque Soy más rápido Relicant Tiene robustez Pues Pues creo que no 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 me suena A mi Relicant Con robustez Sigo con Infernape Me he subido Al ataque Con el puño Incremento A Bocajarro Si tiene robustez La hemos liado No la tiene Chicos Relicant En Carrier Vale Vale Bien Eso si Infernape Tiene que ir fuera Que tengo ahora mismo Dos bajadas en defensa Y en defensa especial Infernape Tiene que ir Fuorísima Vale Vale Ahí Y me queda Rampardos Es el último Pokémon que queda Rampardos Roca puro Soy barraquipido Con Infernape Si Lo mato De la bocajarro Con Infernape Probablemente Probablemente Es que Garchov Está tocado Axel Está tocado Y Drapion Bueno Drapion puede aguantarle Drapion No tiene malas defensas Drapion No tiene malas defensas Podríamos aguantarle Después Drapion Te regala aquí Unos críticos Muy interesantes Venga Drapion Vas a tener Tu minuto de gloria Drapion Vas a tener Tu minuto de gloria Es Rampardos Tipo roca puro Le voy a atacar Contajombrio Vale Y probablemente Le haga un crítico Rampardos Al 72 Es el Pokémon Más fuerte De Roku Eh Tajombrio Estamos más rápidos Tajombrio Le haremos crítico Si no Vale Me haces la mitad de la vida Le he hecho crítico Y el no me va a matar De un golpe De estarazo No vamos a matar De un golpe Tendría que haber dejado De Infernave Joder el testarazo Tío Que locura el testarazo Chaval Se ha suicidado Joder Es que se ha suicidado Con el testarazo Tío Es que se ha suicidado Es que se ha quitado Media vida Con el testarazo Creo que ha llevado La vida esfera Porque después Después de dar el golpe Ha perdido otros PS Ahí por la cara Creo que ha llevado La vida esfera Claro Con vida esfera El testarazo Y que tendrá IVs al máximo Y los EVs al máximo En ataque también Me ha matado por eso Me ha matado Porque está preparadísimo Para meter un testarazo Y casi suicidarse Del testarazo Que es lo que ha hecho Se ha suicidado Del testarazo Se ha quitado Media vida De un golpe Es que Es increíble A ver Lo podemos dar Esto como Sí Lo podemos dar Como que ha muerto Trapianteo Sí Ha muerto Trapianteo Y no hay más historia Si hubiese dejado Infernave Infernave Lo habría matado Probablemente Probablemente Vaya No me lo puedo creer Me he quedado de piedra Al ver lo bien que combates No ha estado nada mal ¿Eh Rocco? Me ha gustado el combate Me ha gustado el combate Una derrota aplastante A base de fuerza de voluntad Y buen hacer en combate Es claro que eres un entrenador De primera Y que mereces tu ingreso En el hall de la fama Toma Te voy a regalar Mi sello favorito Espero que te guste tanto Como a mí Todo lo que me vas a dar Es un sello En fin Hemos vencido a Rocco Chicos En esta revancha Espectacular Me ha encantado Me ha encantado Ojalá todos combates así Entiendo que van a ser Todos los combates así Y de hecho Me vengo aquí a curar Y nos vamos directos A Ciudad Betusta A hacer el segundo Contra Gardenia Contra Gardenia ¿Qué tenemos? Pues tenemos evidentemente A Toegis Que es tipo volador Con el que tenemos Psíquico Porque Gardenia va a tener Algún que otro veneno Roserive por ejemplo Tenemos por supuesto A Infernail Y tenemos a Drapion Vamos a Drapion Después bueno Luce de Intimidad Garchomp Es neutro al planta Podría hacer alguna cosa Y Flaccel Hombre Flaccel Entiendo que no lo voy a utilizar En combate Pero si no tuviese que utilizar Tiene Rayo Hielo Así que Con todo eso dicho Vamos dentro del gimnasio De Ciudad Betusta A enfrentarnos a Gardenia ¿Con quién abrimos? ¿Con quién abrimos? ¿Con quién abrimos? Infernail Infernail Es un poco rápido Tenemos salida y vuelta Por si saca un planta Y hay que quitarse de en medio Sí, creo que Infernail Creo que Infernail Es la mejor opción Vamos Estaba esperando José Ángel Cuando nos conocimos Tuve el presentimiento De que algún día Te convertirías en campeón Tenemos que verte Para darse cuenta De lo fuerte que te has vuelto Te acabo de caer en algo Y logro ganarme Convertiría en entrenador En número uno Bueno, bueno Sí, sí Seguro que sí Gardenia Vamos contra Gardenia Chicos Segunda líder de gimnasio Estas revanchas Y a ver A ver Gardenia A ver A ver Gardenia Seis Pokémon ¿Qué me tienes de primera vez? Junpluff Mira, aquí el rayo hielo De Flat Cell Sería la hostia Vale, Junpluff No me aguanto Sus lanzallamas No me aguanto Sus lanzallamas No me aguanto Sus lanzallamas Es más rápido Día soleado En serio Acabas de meter Un día soleado Acabas de meter Un día soleado No sé cuál era No sé cuál era La estrategia Del día soleado Igual tiene clorofila O algo de esto Que con día soleado Es más rápido No sé cuál era La estrategia Pero el día soleado Yo creo que eso No No, eh Torterra Yo creo que lo del día soleado No es muy buena idea A ver Torterra Eh Saco a Flat Cell Flat Cell es más rápido Rayo hielo es por 4 Entiendo que lo voy a matar De un rayo hielo Por mucho que Flat Cell No sea aquí El mejor atacante especial Pero le meto un por 4 Torterra tendrá buenas defensas Pero Un por 4 Un por 4 te lo comes Un por 4 te lo comes Rayo hielo Somos más rápidos Lo matamos de una Sí Claro Claro Me encanta Torterra Ha dado un crítico Para recibir mis elogios Uf Pues ahora me deja con la duda Ahora me deja con la duda De si lo aguantaba Sin crítico Sanflora Sanflora es planta puro ¿Verdad? Que yo sepa si Es planta puro Y tenemos un día soleado Igual Sanflora tiene Clorofira Y me ataca antes Pero con mucho que ataque antes Con que me pueda atacar Que me vaya a hacer daño Al Inferno Eh Oye Sanflora tiene alguna Habilidad relacionada Con el Sol seguro Parece que el aumento De velocidad no es Con Sanflora afuera Es que Gardenia 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 No me estás Ofreciendo mucha resistencia Es que esa La estrategia del día soleado En turno 1 No sé No sé por dónde iba eso Gardenia No sé por dónde iba eso Brilum Es planta Lucha Todo aquí Le meten por 4 Esto ¿Esto qué pasa tío? Hemos pasado De un combate increíble Contra Roco Teniendo a Tiran Y Tanaerop Actil Alarmaldo A un combate Contra Gardenia Es que nos hemos cargado Ya 3 Van a ser 4 Con este Brilum Y casi ni nos hemos enterado Vas a ver El sustituto te va a valer De poco Te va a caer En este turno El sustituto Sí, sí, sí Crea el sustituto En todo lo que tú quieras Pero vamos El sustituto cae Adiós sustituto ¿Quieres volver a hacer Un sustituto después? Pues va a caer igual Y encima Envenenado ¿Cómo envenenado? ¿Es que tiene la toxisfera? Pues te tiene la toxisfera Igual tiene imagen Sustituto No estoy entendiendo La estrategia de Gardenia No estoy entendiendo La estrategia Cae en el siguiente turno Bueno, no No cae en el siguiente turno Pero Antidoto Brilum Ah, que se cura Se cura estando envenenado El veneno le cura ¿Qué es esto? Hostia Esta sí que no me la conocía yo Hostia Esta no me la conocía yo De todas formas Creo que a la larga Me la voy a cargar Creo que a la larga Va a caer A no ser que falle Un tajo aéreo Que no debería Si no falla Ningún tajo aéreo A la larga Va a caer Sí, tú te curas Pero si volves a hacer Sustituto Cada vez vas a menos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está reforzando Con su concentración Sí, sí, refuerza Reforza concentración No sé qué pretendía No sé qué pretendía No sé qué ataque es ese Está reforzando la concentración ¿Cabezazo? Quería hacer cabezazo O algo así Ni idea, chicos Cherrim El día soleado Sigue presente Voy a sacar a Infernape El día soleado Sigue presente Aunque a Infernape Podría haber dejado Todo aquí Sí, me tengo un tajo aéreo Pero vamos a aprovechar Este último turno De día soleado No sé si es el último turno No, no creo que sea el último Don Floral de Cherrim Vale Alza llama No debería aguantarla Aguanto PS Tiene una banda Focus Tiene una banda Focus ¿Y qué me va a hacer? Tiene una banda Focus ¿Pero qué va a hacerme? ¡Sí, qué mano! ¡No me lo creo! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Qué suerte he tenido! Que también te digo Lo que ha hecho ha sido desarrollo No, no, no sé Podría haber hecho Restaurar todo después Pero es que lo habría matado igual El sol vuelve a brillar Como siempre Cherrim Se encapota Pero está quemado Y se va a morir ¡Hostia, qué suerte he tenido Con la caladura! Oye, vaya combate más fácil Hemos pasado un combate Súper difícil A este que está siendo Casi un regalo Casi un regalo está siendo esto Y para terminar Roseray Iba a cambiar a Togex Pero no, Togex es Ada No, no No, sigo Voy a sacar a Garchomp Y hacerle un terremoto Que es neutro Ah, sigo, sigo No me va a hacer nada La Infernex Está claro que hay que guardarse Lo mejor para el final Bueno, depende Yo he salido con Infernex Desde el principio Y se está haciendo el combate Prácticamente al solo Lanzallamas No hay día soleado Pero vamos Lanzallamas de Infernex Sigue metiendo durísimo Sí, sí Sigue metiendo durísimo Que te haya matado un golpe Oye, decepcionante El combate de Gardenia Igual es que yo tengo Un equipo que le hace Muy counter a Gardenia Pero es que no sé Decepcionante, tío Después del pedazo de combate Que hemos tenido Contra Rocco Nos encontramos ahora Esta basura Es que yo creo Que ni me ha tocado Te mereces un aplauso Sí, sí Gracias, Gardenia Gracias por el aplauso Yo creo que ni me ha tocado Me han tenido Mis Pokémon también como tú ¿Cuál es el secreto? En fin, ¿qué se lo voy a hacer? Toma, me gustaría Te lo agradecer Regalándote uno de mis sellos Muchas gracias, Gardenia Hasta luego, Gardenia Creo que ni me ha tocado Vamos a verlo Pero es que yo creo Que ni me ha tocado ¿No? ¿Sale de gimnasio? No me ha tocado A ver, a ver, a ver No Solo he perdido PP, tío Solo he perdido Los PP De los ataques, tío Pues nada Pues hemos vencido A los dos primeros líderes Chicos Dejamos Este episodio por aquí En el siguiente Nos enfrentaremos Al tercer líder De gimnasio O mejor dicho Tercera líder Que es Brega Es Brega En Ciudad Rocabelo Y el cuarto Que es Mananti El destructor En Ciudad Pradera Chicos Dejamos el episodio de aquí Espero que os haya gustado Si es así podéis dejaros like Y nos vemos Con más revanchas Game over 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 ¡Gracias!